Gran fiesta espiritual con motivo de recaudación de fondos para la construcción del salón de usos múltiples de la comunidad virgen de la merced a realizarse los días 27 y 28 de julio del año en curso Sábado 27 de julio 9 de la mañana, gran concierto de alabanza con la participación del ministerio Función Verdadera de la Parroquia de Concepción Sololá En esta actividad tendremos la venta de verduras, maíz, frutas, productos de granos básicos, diferentes tipos de refacciones ator blanco, arroz con leche, papas fritas y mucho más En el almuerzo tendremos churrasco, caldo de pata, caldo de gallina criolla, pollo a la plancha y al mismo tiempo gran bazar de ropa y la venta de diversas herramientas Esperamos su colaboración en diversas formas Toda la actividad será transmitida a nivel internacional por radio y producciones La Grande Sololá La primera parte finalizará a eso de las 18 horas, 6 de la tarde Segunda parte, 7 de la noche, gran vigilia espiritual con la participación del ministerio de alabanza Función Verdadera de la Parroquia de Concepción Sololá Y comunidades invitadas Habrá oraciones, predicas por el hermano Pedro Ajanel que nos visita de la Parroquia de Santa Cruz del Quiche Domingo 28 de Julio, 9 de la mañana Gran concierto de alabanza con la participación de la agrupación Redención Cristiana Que nos visita de la Parroquia de San Lucas Toliman Por supuesto, sigue la venta de verduras, maíz, frutas, productos de granos básicos Diferentes refacciones, como también almuerzo para todos los presentes Diferentes platillos para que usted disfrute de un platillo delicioso en esta gran fiesta Tendremos también gran bazar de ropa y ventas de diversas herramientas Esperando su colaboración en diferentes formas Tendremos también la realización de una gran rifa y muchas sorpresas más 15 horas 3 de la tarde, celebración de la Santa Misa por el párroco Juan Turuy Todas las actividades estarán finalizando a eso de las 19 horas 7 de la noche Sin faltar la transmisión internacional de radio y producciones La Grande Sololá, gracias a la familia Baquín Yashón Bienvenidos, Jesús y María los esperan Tantas miras, lloras miras Gran fiesta espiritual Con motivo de recaudación de fondos para la construcción del salón de usos múltiples De la comunidad Virgen de la Merced A realizarse los días 27 y 27